Bueno Héctor, nos queda preguntarte de todo el repertorio que hiciste, ¿cuál fue el cuadro que más te gustó? Es muy difícil, cuando uno entra en la imaginación del maestro en los cuadros, es muy difícil saber cuál, porque yo creo que también es muy difícil entrar en la imaginación, pero ¿cómo se imaginaba los cuadros? ¿Cómo se imaginaba el maizal bailando? ¿Cómo se imaginaba el gaucho que le tira el lazo y la enlaza y después bailan? ¿Cómo se imaginaba las impresiones que viniendo en el tren veía los palos de la luz que estaban en el campo y iba en el tren y se imaginaba que los cuadros, claro, vos vas pasando los cuadros, los palos, los ves rápido, y claro, y se imaginaba que los palos se movían, que bailaban, y lo mismo el maizal. Entonces vos decís, no sé qué cuadro puede ser el más lindo, porque eran genialidades, eran genialidades, eran genialidades, como por ejemplo el de las caretas de Molina Campos. ¡Otra genialidad! Me tocó la suerte de hacer con él, él era el cura que se emborrachaba, y yo estaba de compañero de él, y sentado con él chupando de la dama Juana. Y una vez tuvieron que poner para grabar, porque ya llegué a ponerle una montaña así de mercurio al yesquero, y no prendía. Pero llegó un momento que tenía tanto mercurio que prendió, y cuando prendió hizo un fogonazo y le casi incendió el caral. Bueno, el final del cuadro era el fogonazo del fotógrafo. El yesquero ese era... Había que hacerlo andar, por más que andaba. Todos los cuadros tienen un sentido único, realmente. Por eso fue él lo que fue, y hoy debe ser el ballet nacional lo que es. Espero que no venga ningún coreógrafo a cambiar las cosas. Si puede haber algún movimiento que enriquezca algo, sí, pero que no dejen de mantener la raíz en los movimientos, que no empiecen a hacer danza contemporánea, ni nada, que no sostenga la raíz de la cosa. Claro. O sea, está bien porque hay que fusionar, pero hay que sostener la raíz, porque si no, no vamos de mambo. Por eso estamos acá. Bueno, y el cuadro que a mí más me gustó, y creo que... Sí, el Martín Fierro. El Martín Fierro. Bien. Época, dejaste el ballet, ¿y por qué? Bueno, yo me casé, tuve hijos, y las terribles discusiones, no, no discutía, pero ella siempre decía, Norma, que baila el bailarín, no puede estar casado, ¿por qué no? Se puede estar casado y ser bailarín, decía. Para ser bailarín hay que dedicarse todo, hay que vivir para bailar, y bailar para vivir. Claro, yo se enojaba, porque yo me había casado, ¿viste? Pero... Y era increíble. Pero la que peleaba para mis personas, para que yo hiciera algunas cosas, era ella. Y tengo un recuerdo que una vez me contó que a la mamá de Norma le gustaba mucho. Yo. Mira. Y bueno, decía, ay, ese chico... Y me contó Norma. Norma, con Lidia. Y bueno, también ella peleó para que yo haga el hijo mayor. Creo que es el mejor cuadro. El mejor cuadro. Porque se junta la imaginación tan creativa del maestro con la genialidad literaria que es el libro de cabecera de nuestro país, ¿no? de nuestra cultura, que es el Marlin Pierro. Yo creo que se encontró la genialidad literaria de José Hernández con la genialidad coreográfica del maestro. y y y y y y y y y Gracias.